¿Qué es el testimonio de Sanidad y Milagro? Dios Padre, de verdad me había ausentado un poco en cuanto a dar el testimonio, ya que hace aproximadamente una semana Dios Padre me sanó a través de la oración. Pero bueno, quiero dar mi testimonio y es que hace aproximadamente dos semanas atrás estuve padeciendo de síntomas similares al coronavirus o al COVID-19. Tenía aproximadamente todos los síntomas, tenía dolor de cabeza, fiebre, malestar general, todo. Todos los síntomas que daban, bueno, a excepción de la pérdida del olfato y la pérdida de gusto. Bueno, estuve padeciendo síntomas fuertes. Fui a la clínica, la doctora me mandó el tratamiento. Estuve tomando el tratamiento al pie de la letra. Sin embargo, tenía un dolor de cabeza fuerte y dificultad respiratoria, la cual no se me querían quitar. O sea, tomaba medicamento y lo que hacía era aliviármelo. Entonces, bueno, decidí en fe hacer lo que no había hecho, que era recibir la oración del pastor Víctor Jiménez a través del pañuelo ungido. Él oró por mí e inmediatamente había terminado de orar por mí. Cuando empezamos a conversar, él me preguntaba cómo me sentía. O sea, estuvimos conversando un momento y no me había dado cuenta que ya se me había quitado el dolor de cabeza. Cuando él me pregunta cómo me siento, yo me quedé sorprendido, atónito, porque ya se me había quitado el dolor de cabeza y yo no me había dado cuenta. Además de eso, la dificultad respiratoria disminuyó en gran manera. Y bueno, quiero glorificar a Dios Padre por este testimonio. De verdad, ahorita estoy súper bien. Estaba de reposo en la empresa. Y bueno, ya estoy aquí trabajando fino. Glorifico a Dios Padre y le doy toda la gloria. Y bueno, gracias a Dios por todo. Toda la gloria es para Dios. Amén, en el nombre de Jesucristo. Ese es mi testimonio. Amado hermano, también quiero dar otro testimonio. Quería extender un poco el otro testimonio, pero bueno, también quiero dar este testimonio acerca de mi abuela. Mi abuela estuvo padeciendo la semana pasada y la antepasada de todos los síntomas también. De igual forma que yo lo estuve padeciendo. Mi abuela tiene, mi abuela se llama María Racifa Pulido, que también es de la ciudad de Maracay. Ella tiene 81 años de edad. Ella estaba complicada. Sin embargo, yo llamé al Pastor Víctor para que orara por ella. Él oró por ella. Y de verdad, mi abuela comenzó a levantarse. Mi abuela comenzó a volver a ser ella. Como ella era siempre activa, una mujer activa, una mujer fuerte. Y bueno, el Pastor Víctor oró para que todos nos arrepintiéramos. Nos hizo la oración de arrepentimiento a todos los que estábamos. Estaba mi familia reunida alrededor de mi abuela. De mi abuela y el Pastor Víctor nos guiaba a todos. Decía que repidiéramos la oración con todos nosotros. Pues nos arrepentimos. Y bueno, también mi abuela tenía depresión. Ella tenía mucha depresión. Estaba muy decaída. Y guau, es increíble como Dios Padre oró nuevamente. Le glorifico y le doy la gloria a Dios. Porque Dios Padre oró nuevamente. Y mi abuela se levantó de la cama. Y ya mi abuela está comiendo. Guau, es increíble como Dios Padre está orando. Pero yo soy testigo de la orar de Dios. Yo soy testigo de que Dios Padre sí responde a las oraciones. Yo creo que Dios Padre no respondería a nuestra oración si nosotros no le abrimos primero las puertas a Él. Y la mejor manera de abrirle las puertas es arrepintiéndonos para luego recibir la oración de fe. Dios Padre sí responde. Sí responde porque me respondió a mí por mi situación que estaba pasando. Y me respondió a mi abuela también. También quiero glorificar a Dios Padre por eso. Y darle toda la gloria. Y toda la honra a Él. Amén. Bueno, este es el otro testimonio que yo quería dar. Dios le bendiga, mis hermanos.